No estoy segura de cuándo sucedió, pero en algún punto empecé a darme cuenta de que nadie presta atención. Nadie se da cuenta de las cosas, pero cuando estuve en casa de Bill, el sujeto muerto, empecé a formular mi plan y también me di cuenta de que si lo hacía bien, podría salirme con la mía. Gracias por ver el video. 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 Mamá. Bien. Estoy saliendo con alguien. Es grandiosa. Quiero que la conozcan. Fantástico. Dinos cuándo. Si te deja, ¿tratarás de suicidarte de nuevo? Daisy, es verdad. No, Sandy, está bien. Tienes razón en preguntar. Daisy, creo que esto va a durar toda mi vida. ¿Y si no? Lo manejaré mejor que la última vez. Lo prometo. Bien. Escribí un poema sobre eso. Me encantaría oírlo. Espera que terminemos de comer. Terminé. Yo también. Chicas. Bien. Velo. Tú lo pediste. Pastillas por Daisy Winters. Ella tomó una, dos y tres. Después de veinte, dejó de contarlas. Cargó su kayak y fue al río. Sabía que iría. Los sentimientos eran fuertes. No podía manejarlos. Si no fuera por esos pescadores, lo hubiera logrado. Algunas personas luchan por sus vidas y ella solo quería morir. Pero ni siquiera pudo. Suicidio. Bueno. Qué bello poema. Ay, en verdad no te entiendo a veces. ¿Por qué hablaste del poema? Me gusta ese poema. ¿Sabes a qué me refiero, señorita? Está bien. Lo sé. Pero era verdad, mamá. Y quizá lo piense dos veces la próxima vez que lo intenté. Daisy. Mamá, por favor. Ella intentó suicidarse porque Marta, que igualmente era una zorra, la dejó por una imbécil. Daisy, no usamos ese lenguaje. Tú sí. No quiero que lo uses. Soy tu madre, ¿recuerdas? Lo discutamos. No es bueno para ti. Buenos días. Buenos días, Jax. ¿Por qué siempre usas eso? Mi mamá debería darme una, o una bicicleta, pero... quiere que camine, por el ejercicio, para... ya sabes. No te preocupes, solo es por la edad. Me gusta ir a la escuela contigo. Gracias. 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 Me llamo a Josh, ¿quieres subir? Ven acá, tú puedes. Está bien, no hay suficiente espacio. Como quieras. ¿Sigues castigado? No, solo debo hacer mis tareas antes de hacer otra cosa, pero ya terminé. Castigaron a Jackson porque sacó B en un examen. Su papá es médico, así que debe... Sacará siempre. ¿Eres mayor? ¿En qué grado estás? ¿De dónde eres? Vine de Londres, pero nací aquí. Está en séptimo. ¡Vamos! ¡Hola! Mi mamá envía esto. Y él es Josh. ¿Conoces a Jackson? Sí. ¡Hola! Hola. ¡Hasta luego! Eso fue muy extraño. Él es extraño. Nunca sale de su casa. Mi mamá me hace traerle galletas. Siente lástima por él. Se mudó aquí hace un año. A mis padres no les gusta que viva al frente. Creen que usa drogas. ¿Qué? Creo que usa drogas. Y no creo que debas andar con él. ¡Yo no ando con él! Le llevo galletas. Mi mamá me obliga. ¿Y a quién le importa? Mucha gente usa drogas. ¿Las has visto? No. Pero apuesto que les gano hasta la esquina. ¿En dónde conociste a tu amigo Josh? Es agradable. Hablamos después de la escuela. Parece genial. Acaba de mudarse. Y no es como los demás chicos. Son estúpidos. Bueno, tengo noticias. ¿Qué? ¿Tienes novio? No, no tengo novio. Tu tía Margaret llamó y… ¿Y qué? Y va a venir de visita. No, no, no. No puede venir de visita. Es mi hermana y viene de visita, Daisy. ¿Por qué? Cariño, es la única familia que tenemos. Prefiero no tener una a tenerla a ella. Y, además, tengo otra familia, si me lo dijeras. Ah, vamos. Es hora de dormir. Mi hermana llegará el domingo. ¡Vaya! Ahí estás. Ven, dame un abrazo. Hola. Qué bueno verte. Te ves genial. ¡Oh! Aún te vistes como niño. Deberías ver a Rebeca. Es una señorita todo el tiempo. La tía Margaret estaba poniéndome al día sobre todos. Acabará con todas las galletas. ¿Sabes? Rebeca va muy bien con las mejores calificaciones en la escuela James Hill. Es de las mejores en su clase de equitación. Y estamos convencidos de que Nicolás va a ser un abogado como su padre. Y… El negocio de Earl no podría ir mejor. Acaba de incluir otro socio. No puedo creer que Rebeca ya esté en secundaria. Crecen muy rápido. ¿No crees? Bueno, se saltó un grado. ¿Recuerdas? Le encanta estudiar. ¡Guau! Suena genial. Daisy… ¿Qué? Solo preguntaba si es humana o androide. Daisy, lo que dices es terrible. Ah, Margaret, puedo educar a mi hija. ¿Por qué no subes un momento? Bueno, el angelito ya se adormió y te envía sus disculpas. ¿Y no puede decirlo ella misma? Solo quería que se durmiera. Tiene que levantarse temprano para… La maltrías. Si mis hijos hablaran así, lavaría su boca con jabón. Eso es bárbaro. Los niños necesitan disciplina, no a alguien a quien pasarle por encima. ¡Ay, maldita sea! Margaret, ¿siempre tienes que ser tan crítica? Desde que tenía seis años, mi hija ha tenido que vivir con el hecho de que su madre tiene cáncer. No sabe si vendrá a casa un día y estaré muerta. Un niño no necesita eso. Nadie lo necesita. Por una vez, en tu vida, trata de tener maldita compasión. ¡Ah! No hace falta ese lenguaje. Sé que no es fácil para ella, pero eso no disculpa su comportamiento. Después de cómo la trataste, me sorprende que aún te hable. ¡Ah! Ya me disculpé, Sandy. ¿Qué más puedo hacer? Yo nunca he lastimado a mi hija. Los niños no olvidan fácil. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Estoy en remisión, por ahora. ¿Y? ¿Y quién sabe? Cada vez que pienso que lo superé, regresa. Nadie sabe. ¡Sandy! Margaret, por favor, no llores. Son buenas noticias. Lo sé. También quiero ser optimista. De verdad. Pero, ¿qué, qué pasará con Daisy? Hablé con el abogado y todo está en orden. Y sí, cuando... Daisy irá a vivir contigo y recibirás dinero para cubrir sus gastos. Ella también tendrá algo de dinero. Los niños pueden meterse en problemas. Con mucho dinero o libertad pueden comprar... Confío en mi hija. Completamente. Esos son los términos. Si no estás de acuerdo con ellos, puede vivir con Kathy. ¿Tu amiga lesbiana? Odio esto. Ah, solo quiero ayudar. Si quieres ayudar, debes respetar la forma en que he elegido criar a mi hija. Así es. Pero también tengo que aferrarme a mis creencias. Eso va a ayudar a Daisy. Me lo agradecerás algún día. No debí iniciar esta conversación. Escucha bien. Ah, bueno, mira, sí. Si necesitas ayuda para arreglar los otros asuntos... Todo está arreglado. Y lo último, para terminar con esto. Cuando llegue el momento, quiero un funeral modesto. Ataúd de pino. Y que no se hable de Dios. Y algo de Emerson. Sandy, lo siento. Necesitamos descansar un poco, ¿verdad? Buenas noches, Margaret. Buenas noches. Es una bruja. Tengo que hacer un plan. De ninguna manera viviré con mi tía. Nunca. Tu mamá parece estar bien. Gracias. No sé. Oye, Henry murió ayer, ¿sabes? Oh, Jax, lo siento. ¿Por qué no avisaste para sepultarlo? Mi madre me dijo que no más sepulturas en el patio. Lo he hecho muchas veces. Eso apesta. ¿Qué número era él? Henry, el sexto. Me hizo tirarlo al inodoro. Ese no fue un final digno. Y fue el que duró más. Bien, piensa en ello como una sepultura en el mar. Allá terminará. Podrías conseguir una mascota, pero no un pez de colores. Sabes, quiero un perro. Amo mucho a los perros, pero... solo puedo tener un pez, ni siquiera un ave. Es hora de Henry, el séptimo. ¿Qué estás haciendo? Me pregunto si está de viaje o muerto. ¿De qué estás hablando? Su auto ha estado en el mismo lugar desde el jueves. Me pregunto si se suicidó. Daisy, eres tenebrosa. Buen uso de la palabra. Daisy, espera. Mira, saqué una A en mi prueba. Ya quiero mostrarle a mi mamá. Kevin, discúlpate. Di que lo sientes. Ahora. Lo siento. Espera, no puedes pasar. Tengo una pregunta para ti. Ve atrás de la cinta y ya te responderé. Oh, hola, Luis. Hola, Daisy. ¿Puedo ayudarte, niña? ¿Está muerto? ¿Por qué lo dices? Lo deduje. ¿Por qué? ¿Acaso viste algo? ¿Qué pasó? Creo que está muerto. Tenías razón. Necesito hablar con ustedes dos. Mamá, mira, lo siento. No sabía que nos harían venir aquí. No sabía que se había ahorcado. No era difícil imaginarlo. Parecía miserable cada vez que lo veía. ¿De verdad? Me parecía muy agradable y feliz. Sí, creo que estaba fingiendo. ¿Cómo lo hace la tía Margaret? Oh, rayos. Me olvidé por completo de ella. ¿Margaret? Oh, por fin. Estaba preocupada. Lo siento mucho. Tuvimos una... Ya sé la historia. El padre de Jackson me vio llegar a casa y qué bueno. Porque me dejó entrar y me explicó todo. ¿Qué estabas haciendo arriba? Oh, lo siento. ¿Sólo puedo entrar a una parte de esta casa? Fue un día largo. Estoy agotada y hambrienta. Traje comida. Comamos. Bien. Muerte y reencarnación. Vida y magia. Cielos. No vuelvas a entrar en mi habitación. Yo solo estaba... ¿Megadeando y revisando mis cosas? Tengo pruebas. Solo estaba mirando tu habitación y vi esa película que no conocía. Me dio curiosidad. Y no puedo creer que tu madre te permita ver esto. Es terrible. Daisy, sé que ha sido bastante difícil con tu madre, pero ¿sabes algo? Tienes una visión tan oscura del mundo. No todos están muriendo o tratan de suicidarse y ese tipo de películas y esos libros no son buenos para ti. Me gustan mis libros y mis cosas y a mi mamá también. Pero influyen en tu forma de pensar, Daisy. ¿Por qué asumiste que tu vecino estaba muerto? Estaba muerto. Todos mueren, tía Margaret. Morirás un día. Yo también. Bien. Cariño. Tengo que dormir. Perfecto. Duerme bien. Y di tus oraciones. Yo nunca oro, tía. Al menos no como tú. Mis opciones. Mi mamá mejora y vive. Averiguar quién es mi papá. ¿Por qué no estás dormida? Puedo preguntarte lo mismo. ¿Qué escribes? Algunas opciones. Mamá, nunca podría vivir con la tía Margaret. Daisy. ¿No es un poco temprano? Sí, ¿está Jackson? Sí, pero se está levantando y se está vistiendo. Lo espero. Hola, Luis. Vinimos a visitarte. Hola. Por favor, entren. Aquí. Tomen unos refrigerios. No, estamos bien. Me encanta cuando vienes, Daisy. Y también estoy feliz de verte. Jackson. Ah, sí, Jackson, eso es. No se imaginan el movimiento que hubo en esta calle la semana pasada. ¿Por qué se suicidaría? Era tan joven y guapo. Y también tenía dinero. Es decir, pudo ser una estrella. Bueno, cuando era más joven vivía en Hollywood. Conocía a las estrellas. Fui anfitrión en Musso. Y cuando llegaron las estrellas, el señor Di Maio dijo que yo parecía la hermana gemela de la señorita Monroe. Ella era tan dulce. Lástima que murió tan joven. Pero ¿saben qué? Los vuelos mueren jóvenes. Daisy, no deberíamos hacer esto. Es una escena del crimen. Vamos, gallina. ¿Qué haces? Ven por aquí. ¡Daisy! ¿Crees que era su habitación? Un plan por Daisy Winters. Sucedió en el lugar menos probable. Solo quería saber más sobre Bill y lo que le pasó. Pero ahora, tal vez Bill me estaba ayudando desde donde estuviera. Miramos desde el armario de Bill mientras sus padres intentaban comprender lo que había pasado. ¿Cómo podía saberlo? Y ahí estaba. Su voz. Habla Bill. No puedo atender. Deja un mensaje y te llamo después. Mientras su madre tenía el contestador contra su pecho como si fuera su hijo. Comenzó a formarse en mi cerebro. Y lo entendí. Me di cuenta de que podría funcionar. Pero no podía decirle una palabra a nadie. Ni siquiera a mi mejor amigo Jackson. Había mucho trabajo por hacer. Pensé que si lo planeaba bien, podría lograrlo. El plan. Hola. Hola, ¿qué tal? Sé lo que estás haciendo. ¿Y? Sé lo que hay en tu patio. ¿Y? ¿Qué es eso? No lo sé. Solo la tomé. Quiero ir a casa. Casi nos atrapan. ¿Esto estaba en su casa? Sí, pero no sabía lo que era. Claro. Veamos. ¡No! ¡Me meteré en problemas! ¡No! ¿Qué tiene Doc en su patio? Nada. Vamos, Daisy. Dime. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que no debiste comprarlo sin pedir permiso. Me dan mesada. Puedo comprar lo que quiero. ¡Hola, Josh! Hola, Daisy. Hola, Jackson. ¿Qué estás haciendo? Hola. Pasando el rato. Ella es Daisy y él es Jackson. Daisy, encantado. Soy Robert. Hola, señor. Soy Jackson. Hola, Jackson. Mucho gusto. Puedes llamarme Robert. Sus padres no le permiten llamar a los adultos por su primer nombre. Pero yo sí puedo, Robert. Seré el señor Robert. Vaya. ¿Es tu motocicleta? ¡Es genial! Siempre quise una motocicleta. ¿Quieres subir? Veamos. Bien. Si vas a montar, debes usar casco. ¿Qué tal? ¿Puedes encenderla y mostrarme cómo se hace o llevarme a dar un paseo? Bueno, puedo encenderla, pero no podemos dar un paseo sin permiso de tus padres. Posiblemente la próxima vez. Bueno, enciéndela. Muy bien. ¿Estás lista? Sí. ¿Será ruidoso bien? Bueno. ¿La enciendes ahí? ¿El embrague? ¿Lista? Sí. Prepárense. Oh, bueno. Ya está. Bien. Bueno, ya estuvo. Muchas gracias. Nos vemos en la escuela. Bueno. Adiós. 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 Él es genial. Josh es afortunado. Ahí estás. Estoy a punto de irme. Dame un abrazo. Me la das luego. Cariño, despídete de tu tía Margaret. Te voy a extrañar. Sandy. Cuídate mucho. ¿Mamá? ¿Por qué matamos a los hombres buenos? ¿De qué hablas? ¿Por qué no los respetamos? Tampoco a las mujeres buenas. A veces es muy triste. ¿No, mamá? La vida no siempre es justa. ¿Cierto? Por eso tenemos que hacer que cada momento cuente. Todos y cada uno. ¿Qué? 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 ¡Su hermana! ¿Hola? No, 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 no. Estoy tomando unas fotos. Sí, es para un cliente. Ajá, lo necesito para mañana. Ella está bien. Perfecto. Gracias por llamar. Adiós. El alma de nuestra querida hermana partió, y vamos a regresar su cuerpo a la tierra. Tierra a la tierra, cenizas a las cenizas, polvo al polvo, con la única esperanza de la resurrección para la vida eterna. Creo que está sepultado en alguna parte. Tan solo lo sepultaron. Es raro sepultar a la gente. Se supone que deben ser quemados, ser liberados. ¿Qué crees que le pasa a la gente cuando muere? ¿Crees que son liberados? Sí, lo creo. Y luego, ellos reencarnan. Es el ciclo de la vida. Me gusta eso. ¿Qué crees que fuiste? No lo sé. A veces en la noche, cuando no puedo dormir, miro por mi ventana, las estrellas, el cielo oscuro, y pienso en ello. Me gusta también que pienses esas cosas. Tal vez ambos fuimos aves en nuestras vidas pasadas. Aquí está. Su nombre completo era William Joseph Fulton. Tenía 33 años. Ya me voy. Y si no vienes, voy a contarlo todo. Bueno, solo un segundo. Y además, si cuentas, te meterás en problemas. Y contaré lo de la revista. Espero estés más feliz. Adiós. ¿Y son las fotos de tu mamá? Sí. Es genial. Su tarjeta. ¿Y ella te llamó Daisy? Sandy Winters. Fotografía. Sí. Muy bien. ¿Cuál es tu disfraz de Halloween? Bruja. Y mi mamá también será una. ¿Y el tuyo? No lo sé. ¿Quieres salir? No. Me quedaré aquí para... repartir caramelos a los niños con mamá. No hablaba de Halloween, sino ¿quieres salir, salir? ¿Salir como algo en serio? Sí, sé que eres menor que yo, pero... No tiene nada que ver con eso, pero... Ah... Josh, lo sé. ¿Qué sabes? Está bien. Somos amigos. Y yo sé. ¿Saber qué? No puedo salir contigo porque eres gay. Yo no soy gay. Josh, está bien que seas gay. Eres uno de mis mejores amigos. Daisy, ¿crees que sabes todo sobre mí? Pues no soy gay. Ni soy tu amigo. Creo que tú eres gay. Y rara. Llegas muy temprano. ¿Todo está bien? No. Odio a Daisy. ¿Ah? Ah... ¿Y por qué lo dices? Nada. Es estúpida. No quiero hablar de eso. Bueno... Si quieres hablar, sabes dónde estoy, ¿sí? Sandy Winters. Fotografía. Bien hecho. Te ensuciaste toda la cara. Escucha. Sabes que esta llave es de la caja que está en mi vestidor. Dentro de esa caja hay tres cajas. Y son privadas. No quiero que las mires o las leas. Si me sucede algo, debes enviarlas por correo. ¿Entendido? Esto es innecesario. Hay una para ti. ¿Lo prometes? Justo a tiempo. Oye, oye. Prométeme. Lo prometo. Muy bien. ¿Qué ocurre? Helen me pidió que fuera con ella a México por un par de meses. ¿Y? Claro que tienes que ir. No seas ridícula. ¿Cómo te sientes? Me siento genial, lo juro. Es un buen momento. ¿Cuándo te vas? El día después de Navidad. ¡Ajá! ¡Miren lo que encontré! Kat, ¿cuántos años tenías cuando supiste que eras gay? ¡Tarán! Este es bueno. Unos... Doce o trece. ¿Por qué? Porque mi amigo Josh... Bueno, me invitó a salir. Salir como algo serio. Y dije que no, porque es gay. Y se enojó mucho. ¿Por qué crees que es gay? No lo sé. Solo sé. Bien. Si lo es, podría no saberlo aún. Deja que él mismo te lo diga. ¿Puedes abrir? Sí. Escucha. Hola. En serio. Ve a México por unos meses. Será genial. Estaremos bien. Solo tienes que llamar si me necesitas. Hola, Jackson. ¿Recuerdas a mi amiga Kathy? Sí. Hola, ¿cómo estás? No puedo quedarme. Solo vine a ver si Daisy me prestaba su grabadora. ¿Qué? No tengo ninguna grabadora. Sí, la que... Jackson, no tengo. Oh, bueno. Mamá, ¿puedo acompañarlo a casa? Claro. Jackson, hay algunas cosas que no quiero que mi mamá sepa. Y tienes que prestar atención a esas cosas. Lo siento, yo no sabía. Pero tu mamá es genial. Pensé que le contabas todo. La mayoría sí, pero no todo. No, si la preocupan. ¿Cómo qué? Algunas cosas. Mi mamá tiene mucho en su mente ahora. Kat, habré arruinado a mi hija. No, no. ¿Por qué? Bueno, es mandona. El pobre Jackson es el único amigo que la soporta y ofendió a Josh diciéndole que era gay. Es como si no tuviera ningún filtro en la boca. Y últimamente no deja de preguntarme quién es su padre. ¿Por qué no le dices? ¿Qué le digo? Me enamoré de un hombre casado y nunca le dije sobre ti porque no quería destruir su matrimonio. Bueno, no lo pondría de esa manera, pero... Mira lo que ocurre. He tenido esto desde que tenía cinco años. Está detenida en el tiempo. ¿Y qué otro niño sabe quién es Kat Stevens? Sí, pero ¿cuántas madres se obsesionaron con él como tú? Ella solo quiere ser como tú. ¿Qué hay de malo en eso? Pero un poco de intensidad sería bueno de vez en cuando. Gracias de nuevo. Van a llegar de otras cosas. Y recuerda, es una sorpresa para mi mamá. No digas nada. No te preocupes. Amo las sorpresas. Azafata. Buenos días, cariño. Buenos días. Buenos días, dormilona. Buenos días, Chica. Buenos días, L biodiversidad. Lista. Bien, dame un poco. Muchas gracias. Conversación número 23, tía Margaret. Gracias. ¡Dulcio truco! Tenemos un caramelo. Toquen dentro del tazón. ¡Dulcio truco! 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 ¡Vaya! Esto es maravilloso. Lo hicieron mejor que el año pasado. Se ven lindas. Tienen muy buenos disfraces. Gracias. La manzana es muy nutritiva. Bien, tenemos que irnos. Nos faltan un par de casas y tu padre ni siquiera ha visto tu disfraz. Oh, le va a encantar, Jackson. Eres un vampiro muy apuesto. Muchas gracias. Creo que a mi papá también le gustaría verme disfrazada. ¿No lo crees? ¡Dulcio truco! ¡Dulcio truco! ¡Dulcio truco! Gracias. ¡Dulcio truco! ¡Dulcio truco! ¡Dulcio truco! Mamá, brindo por un increíble año y un año aún más increíble. Brindo por mi fabulosa hija. Hola, Josh. Escucha, es año nuevo. ¿Podemos volver a ser amigos? Retiro lo que dije. Estuvo mal. ¿Bueno? Oye, lo siento. Te extraño. Vamos. Bueno, pero si alguna vez vuelves a decir algo así... No lo diré. Lo prometo. Está bien. ¿Hola? Oh. Hola, Dr. Resnick. Por eso el dolor de cabeza. Y sí que es persistente, ¿eh? Bueno, ¿puedo la otra semana? Bien. Sí, nos vemos el lunes. Adiós. Adiós. Sandy Winters, fotografía. Adiós. Hola. ¿Sandy? Sí. Soy Robert. ¿Robert Sturgeon? Así es. Hola. Hola. Espero que no te importe que llame. Solo que es una coincidencia que nuestros hijos vayan a la misma escuela. ¿Cierto? Josh es mi hijo. ¿Tú lo sabes? No. En realidad, supongo que no sabía que tenía esa edad. Sí. Regresamos de Londres este verano y van a la escuela. Es sorprendente, ¿verdad? Así es. Es un niño muy bueno. Gracias. Y, bueno, ¿tú cómo estás? Yo, bueno, Daisy y yo estamos bien. Sí, somos un dúo genial. ¿No te casaste? No. Guau, bueno. ¿Quieres tomar un café algún día? Quiero decir, porque nuestros hijos son amigos, ¿no? En la escuela. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, déjame. ¿Puedo llamarte luego? Sí. Sí. Gracias por llamar. Fue bueno escucharte. Me gustó hablar contigo. Adiós, Andy. Adiós. Dios. ¡Meta escalofríos! Es macabro. ¡Macabro! Buena palabra. ¿Puedes deletrearla? M-A-C... Eh... Jack se inscribió en el concurso de deletreo. Sus padres están felices. A-B-R-O. Muy bien. Nos vemos luego. Bueno. Me alegra que volvamos a hablar. Adiós. ¿Y... ¿son amigos de nuevo? Sí. ¿Es tu mejor amigo? Jack, solo tengo un mejor amigo. Mi mamá. Y luego tú. ¿Y luego tú? Daisy, es suficiente. Duele. ¿Daisy? ¡Mamá, estoy en el patio! ¡Ya voy! ¡Daisy! ¿Estás bien? Sí. Sí. Solo tuve... un día difícil. ¡Daisy! ¿Qué estás haciendo? Te pudiste lastimar. No le digas a nadie, ¿bueno? Bien, no hablaré. No los pedimos. ¡Daisy! Entonces se usó malous. ¡Adiós! ¡Acabado! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, buena película. No sabía si me gustaría, pero sí. A mí también. Mamá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Solo un poco mareada. Un ligero dolor de cabeza, no más. No puedo esperar hasta mañana. Me encanta ir a ver antigüedades. Es divertido. A mí también me encanta. He estado pensando en tu papá. Nunca te hablé de tu papá porque era complicado. Supongo que soy el resultado de una aventura. Daisy, ¿por qué dices eso? Bueno, ¿es eso o soy un bebé alienígena? No me odias por eso. Nunca podría odiarte. Te amo demasiado. Oh, hija. También te amo demasiado. ¿Por qué dormiste aquí? Mamá, vamos, levántate. Son las nueve y media es tarde. Mamá. Vamos, levántate. ¿Estás bien? Sí, hola. Mi mamá no está respirando. Estoy segura. Oh, sí. Olvídelo. Está bien. Sí, ya despertó. Está bien. Gracias. Gracias. Te amo, mami. Te amo, mami. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video. 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 Te voy a extrañar demasiado. Pero te escribiré poemas y hablaremos todos los días. Hola, señora Kumar. ¿Está Jackson? Sí, sí está, pero ya es muy tarde. Aunque sea domingo, mañana hay escuela y no puede salir bien. Lo sé, necesito ayuda unos minutos. Hola, Daisy. Puedes ir, pero te quiero en casa en 10 minutos, ¿entendido? Mi mamá está enferma y necesita mover su cama. Y no puedo hacerlo sola, así que hice un sistema de poleas y necesito tu ayuda. ¿Es lo que me hiciste el otro día? No lo volveré a hacer. No, no hace falta. Toma. Alas esto. Y aquí está tu comunicador. Así podremos hablar. ¿Bueno? Bueno. Eso es, Jax. Solo un poco más. Bien, Daisy. Un poco más fuerte. Lo siento, mamá. Lo hice bien. No fue tan difícil. Sí, perfecto. ¿Movimos la cama de tu mamá? Sí. ¿Puedo ver? Oh, Jax, mi mamá está enferma de gripe, pero te envía saludos y gracias. Ah, no quiero que tengas problemas. Vete. Quédate con eso, Jax, si necesitamos hablar entre nosotros. Bueno. Adiós, Daisy. Adiós, Jax. Adiós, Jax. Mamá, sé que esto es lo que querías. La tía Margaret no lo hubiera hecho bien. Quisiera que hubiera más gente, pero, bueno... Y veo esos sentimientos que hacen la gloria del ser humano, amor, humildad, fe, como lo es también la intimidad de la divinidad en los átomos. Y tan pronto como la mujer está lista, certezas y previsiones emanan desde el interior de su cuerpo y su mente. Como cuando las flores alcanzan su madurez, el incienso exhala de ellos. Y este hermoso ambiente se genera del planeta por las emanaciones promedio de todas las rocas y suelos. El incienso exhala de la divinidad en los átomos. El incienso exhala de la divinidad en los átomos. El incienso exhala de la divinidad en los átomos. El incienso exhala de la divinidad en los átomos. El incienso exhala de la divinidad en los átomos. El incienso exhala de la divinidad en los átomos. Buenos días, Daisy, no estoy cansado, ¿y tú? Un poco. Pero gracias por ayudarme anoche, mi mamá está mejor. Qué bien, me preocupa tu mamá. Daisy, ¿te sientes bien hoy? Oh, sí, bien. ¿Y cómo está tu mamá? Está bien, está muy bien. Gracias. Nos vemos. Bueno, adiós. Dulce Daisy, recuerda tu promesa. Te amo, mamá. Dijiste que había tres cartas además de la mía. ¿Dónde está la de papá? Pensé que le escribirías una. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su carta? Está bien. Sé que prometí enviar las otras. Pero no puedo. Prefiero quedarme aquí contigo. Solas, tú y yo. Como siempre ha sido. ¡Hola, Daisy! ¿Quieres hacer algo? Seguro. Ya terminé mi tarea. Comí un poco de atún. Esa fue mi cena. Y me iré a dormir ahora. Descansa. Y me iré. No, no, no. No, no. No, no, no. Está embarazada. ¿Hola? Oh, hola, tía Margaret. Sí, está arriba. Voy a llamarla. ¡Mamá, es tía Margaret! Espera, ya viene. Hola. No, estoy tomando unas fotos. Mamá, déjame hablar con ella. Hola, tía Margaret. ¿Crees que podrías enviarme una Biblia? Cualquier cosa que puedas hacer. Hola, Daisy. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Y tu madre? No la he visto en mucho tiempo. Ah, está bien. Bueno, está ocupada con el trabajo. Sí, ya veo. Bueno, salúdala. Bueno, adiós. Adiós. Te extraño, mamá. Adiós. 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 Mamá… me duele mucho… creo… que está roto. ¿Estás bien? Estoy bien. Tu brazo no se ve bien. Voy a estar bien. Estoy esperando un taxi que me lleve al hospital. Yo te llevo. No, está bien. Si no vas con un adulto, no te atenderán. Vamos, llevaré a mi perro. No sabía que tenías un perro. Sí, hace poco. Es rescatado. Se llama Sunshine. ¿Sabes dónde queda el hospital? Sí. Bueno, llévame allá. ¿A dónde más te llevaría? Daisy, te estoy ayudando porque tu mamá no está. Sí está… está ocupada. Gracias por ayudarme. Y… por decir que eras mi tío. Buen mentiroso. Lo tomaré como un cumplido. Ven, te acompaño. No, está bien. Asegúrate de comer. Llámame si necesitas algo. Bueno. Y… gracias por la comida y por todo. Adiós, Sunshine. Estoy cansada. Hoy no fue un buen día. Adiós, Jax. Adiós, Daisy. Espero que te mejores. Hola, Doc. Hola, Sunshine. Hola, Sandy. Soy Kat. No la estoy pasando bien en México. Por favor, llámame. Necesito escuchar tu voz. Adiós. Sandy, es Margaret. ¿Estás ahí? Me estoy preocupando. No he sabido de ti. Y he dejado mensajes. Necesito que me llames, ¿de acuerdo? Daisy, si oyes esto, por favor, dile a tu mamá que me llame. Oh, hola. Daisy, brownies. Te pueden ayudar con tu brazo. Oh. Sí. Mi mamá… salió un momento, pero te lo agradezco. Podríamos comer juntos los brownies. Bueno. Comamos aquí. ¿Quieres leche? Seguro. Gracias. Gracias. Hace tiempo no me llevas galletas. Pensé que era mi turno. Oh, sí. Lo siento mucho. Mi mamá y yo hemos estado muy ocupadas. ¿Cómo está? Oh. Bien. Bien. Mejor. Gracias por ayudarme. Tengo… que darle a tu mamá los papeles del hospital. Sí, bien. Mis padres tuvieron un accidente de auto cuando yo tenía tu edad. Crecí en hogares de acogida. Es horrible. Cuando tenía 16, huí del último hogar adoptivo. ¿Tus papás murieron en el accidente? Mi papá. Mamá sigue viva. ¿Dónde está? En un hogar de ancianos. No muy lejos de aquí. El accidente la dejó con daño cerebral. Es… como una niña. La visito. Lo siento. No fue gracioso. Espera. ¿Cómo tienes casa propia? Mi abuelo nos dejó algo de dinero. Y… soy bueno con las computadoras. Cree algunos programas. Oye… no comas más de esos. No debía haberlos hecho así. ¿Qué quieres decir? Ah, es lo único que sé cocinar. Pensé que te harían sentir mejor… relajarte… quitar… el dolor. Fue estúpido. No comas más. Oh, Dios. ¿Sombra un iz de marihuana? Mi mamá me contó de esto. Cuando cocinábamos. Que los hippies los comían. Sí. Hippies. Son de tu patio trasero. Doug… ¿Crees que podría vivir bien sola? No lo sé. ¿Tú qué crees? Creo que podría. Tengo casi doce años. Bueno… yo también lo creo. Y creo que… has estado bien hasta ahora. Perfecto. Sé lo que pasa. No le diré a nadie. Esos hogares son lo peor. Está bien. Está bien. Lo siento. Extraño mucho a mi mamá. Ha sido tan difícil mantenerlo en secreto. Y si alguien lo descubre… Quiero decir a alguien más. Tendré que vivir con… Lo estás haciendo muy bien. ¿Con quién te quedarías? Mi tía… Ella es terrible, de verdad. ¿Y no hay nadie más? No, nadie. No sé… si… podrías mantenerlo en… secreto… hasta los 18. Tal vez pueda. No ha sido tan difícil. Nadie en realidad presta atención. Nadie se da cuenta de nada. Quédate aquí. No digas nada. Quien sea, yo me encargo. No hay problema. Oh, hola, señorita Barnett. ¿Qué pasa? Pasaba para ver si tu mamá está aquí. No fue a las últimas reuniones de padres y no ha llamado. ¿Ella se encuentra? Oh, ella no está. Debí darle una nota sobre eso, pero lo olvidé. Le diré qué pasó por aquí. Daisy, ¿todo está bien? Estoy muy preocupada. Tu madre siempre responde. Está bien, de verdad. Ha estado ocupada. Y bueno, tiene un nuevo novio. Y… casi nunca está. Oh, está bien. Asegúrate de que me llame. Este es mi teléfono. Hola, soy Doug. Debes ser la maestra de Daisy. Sandy salió, pero fue mi culpa lo de la reunión de padres. Olvidé recordárselo. Alguno de los dos irá a la próxima. Gracias. Gracias, Doug. Y… Nadie se da cuenta. Maldición, ¿qué voy a hacer? Creo que eso la detendrá por un tiempo. Hace calor hoy. Creo que voy a dormir contigo. Buenas noches, mamá. Te amo. Te amo. Ella… ¡Oh, maldición! ¿Qué hora es? Son las diez y media. ¡Vamos! ¿Conoces este acorde? No, ¿cuál es? Sí, mayor. Vendré más tarde después de terminar mi práctica de deletreo. Bueno, adiós, Jax. ¡Daisy, espera! ¡Dog, cómo te atreves! ¡Lo prometiste! Esto no tiene nada que ver contigo. Traje a Sunshine para que lo cuides. Estoy en problemas. ¿No les dijiste? No. Así que tranquila, ¿bueno? ¿Qué hiciste? ¿Esperas por lo que hay en tu patio? No. Mira, no puedo explicártelo ahora, pero hice algo con mi computadora y… ¿Eres un hacker? ¡Shh! Esta es la llave de mi casa. Puedes encontrar todas las cosas de Sunshine ahí. No te preocupes. Te llamaré luego. Daisy, cuídalo bien. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¿Quiénes se llevaron a Doc? ¿Por qué tienes su perro? ¿Eres su amiga ahora? ¿Dónde está tu mamá? Doc me pidió que me quedara con su perro, porque esos policías se lo llevaron. Y mamá está fuera por unos días. ¿Y quién te cuida? ¿Ah? Si dices que tu mamá se fue por unos días, ¿quién es tu niñera? Ella le pidió a Doc que lo fuera, pero tendré que llamarla y preguntarle. Daisy, algo está pasando y no me estás diciendo. ¿De qué estás hablando? No pasa nada. Ya lo descubrí. Está enferma otra vez. Por eso no está aquí. Sí, es eso. Mamá está enferma de nuevo. Puedes quedarte conmigo. Le diré a mamá que te quedarás un par de noches. No te atrevas a decir nada. Está bien, pero encenderé el comunicador. No te preocupes. Adiós. ¿Qué voy a hacer? Simplemente no funcionó el ejercicio como pensabas. Están llamadas de la coleccional estatal. Por favor, hacete una llamada por cobrar de Doc Anderson. Doc Anderson, esta llamada es... ¿Hola? Hola, Doc. Oh, hola, tía Margaret. Ah, ella no está aquí ahora. No, no está. Está bien. No, solo está ocupada. Sí, salió. Ah, disculpa. Creo que la oigo llegar. Espera un segundo. Bueno, está aquí. Espera. Hola. Hola, estoy... Daisy, Sandy, contesten. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Sandy, no he sabido nada de ti. ¿Qué está pasando? Daisy, levanta el teléfono. Esa no era tu madre. Bien, si no me llamas esta noche, iré para allá en el próximo vuelo. Voy en camino. Jackson, es Daisy. ¿Me copias? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué más? Jackson, es accessible. Jackson, ¿me copias? Jackson, ¿me copias? Jackson. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa. No, no sé. No, no, no veo nada, no sé. ¿Qué pasa. Como que se refajo, ¿qué pasa? Sorrento. ¿Qué pasa? Black house, ¿qué pasa? Doc se escapó. Él está bien. Estaremos bien. Tengo casi 12 años. Es suficiente. Buenos días, señor dormilón. Buenos días, papá. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Quizá nos escuchaste a tu madre y a mí hablando anoche, ¿cierto? ¿Quieres decir discutiendo? Sí. Sí, discutiendo. Pero todo lo solucionamos. Todo está muy bien. Pero hay algo que necesito... Necesito decirte. A veces pasan cosas que nunca esperamos y somos humanos que cometemos errores. Solo ve al grano. ¿Qué hiciste, papá? Lo siento. Tengo que dejarte. Pero volveré. Y estaremos bien. Vamos, Sunshine. Buscaremos el resto de tu comida. No. ¡Vamos! 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 Hola, Daisy. Soy el papá de Josh. ¿Me recuerdas? Sí. Por supuesto. ¿Qué haces en mi casa? Bueno, de hecho, vine a verte. ¿Por qué? Bueno, yo... pensé darte el paseo en motocicleta que te prometí. Oh, no puedo ahora. Estoy ocupada. ¿A dónde vas? Solo voy a casa. ¿Cómo te lastimaste? Montando en bicicleta. Lo siento. Me alegra que vuelvas a hablar con Josh. Sí, a mí también. Le agradas mucho. Daisy, ¿dónde está tu mamá? ¿Está aquí? Sí, está ocupada. Daisy, no sé cómo decírtelo. Recibí esto ayer. Conocí a tu mamá hace... mucho tiempo. y, ah, nos teníamos mucho cariño. ¿Qué quieres decir? Daisy, bueno, yo... te voy a leer esta carta, ¿sí? Querido Robert, es una carta difícil de escribir. La he escrito un millón de veces. Pero ahora, sabiendo que estás de vuelta y nuestros hijos son amigos, pensé que era el momento... termina tú. ¿Eres mi papá? ¿Estás seguro? Supongo. No creo que tu madre la hubiera escrito si no estuviera segura. Nunca dejé de amarte. ¿Dónde está tu mamá, Daisy? Cariño, ¿puedes decirme? ¿Y eso es todo? ¿Me meteré en problemas? Tal vez. Pero estaré aquí. Lamento que pasaras por esto sola. ¿De verdad eres mi papá? ¿Realmente amaste a mamá? La amé mucho. Ahora entiendo por qué nunca me dijo. Tenías esposa e hijo. Mierda. Sabes, Daisy, cuando conocí a tu madre, quedé deslumbrado. Pero solo éramos amigos porque yo estaba casado. En la vida pasan cosas que, ya sabes, no te enorgullecen. Pero al mismo tiempo, no... no te arrepientes. Así fue con tu madre. Lo sé. De verdad. Entiendo. ¿Tú también me entiendes? Sí. Lo siento, pero... te esperé. Pero me preguntaba qué estaba sucediendo y si estabas bien, Daisy. Sí. Todo está bien. Necesito hablar con él a solas. Ajá. Sí. Daisy, ¿por qué nunca me contaste? Debiste confiar en mí. Lo sé, Jax. Quería y quería de verdad. Todos los días, pero no quería que te preocuparas y le fueras a decir a tu mamá. Lo habría mantenido en secreto. He guardado muchos secretos tuyos. Eso es verdad. Lo siento. Está bien. ¿Ahora vivirás en la casa de Josh? Eso espero. Oh. Siempre serás mi mejor amigo, Jax. y lo digo en serio. De verdad. Oh, no. Daisy. Oh, cielos. Yo me encargo. Tranquila. ¿Estás bien? Sí. Ese era el libro favorito de mamá. ¿Sí? Para Sandy, con todo mi amor, Robert. papá. Estoy bien. Voy a estar bien. Sí. Sí. Vamos a estar bien. Mis opciones. Mi mamá mejora y vive. Averiguar quién es mi papá y vivir con él. Vivir con Katy. Vivir con Katy. Me somosliamo. Tенный experto. Vivir con筒. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz